¿Qué es la Jornada 1? Con la mira en el objetivo de la salvación. Tuve esas 12 experiencias, con UDG tuve la experiencia también de ascender, que fue muy buena, y después lo del descenso. Yo creo que en esta situación en la que estamos es muy importante ver para adentro nada más. La carrera es solamente con nosotros, nosotros dependemos de nosotros mismos. Los puntos que vayamos sumando o vayamos dejando son los que nos van a ir marcando el camino. Creo que estamos muy conscientes de eso, vamos empezando de cero, lo cual es muy bueno. Y con un equipo con tanta calidad, yo creo que espero y tengo mucha fe en que todo va a salir muy bien. A pesar de que en este equipo no hay ni titulares ni suplentes, creo que todos tenemos la capacidad de jugar. Ya sea en la Jornada 1, en la mitad del torneo o al final. Creo que es un equipo muy completo, como tú mencionas, viene gente de jerarquía y viene gente que también se ganó el ascenso. Creo que hicieron un excelente torneo, se lo ganaron a Pulso. Entonces yo creo que el que juegue, al que le toque, está en condiciones para hacerlo muy bien. Es una motivación extra, es la fecha 1 contra el Cruz Azul, un equipo de los cuatro grandes que le llaman en casa. Y después de muchos años que Necaxa estuvo en la Liga de Ascenso, yo creo que es un escenario muy bonito y tenemos que aprovecharlo para nuestro lado, 100%.